está haciendo mucho 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 calor había comprado una un regalo un obsequio para freya y freya no sabe que ya llegó así que vine a recoger lo que llegó a la casa de calixto y calixto hace un rato me dijo que le había llegado así que vamos a ver qué cara hace freya con el regalo si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensar y es que no hay nada que pensar que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo y es que tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo pero ella no sabe está aquí el paquete ah pero miren quien se asomó aquí este chiquitín ya este chiquitín ya se dio cuenta que llegó bueno corre para allá chiquitín hola mi amor mira mi amor te compré algo y tú no sabes que yo te compré algo a ti hace días te compré algo ven hasta acá pero hasta por acá no te metas tanto es una sorpresa le compramos a mamá una maleta para salir a ser traquinar a acampar y tú no me pases por el pensamiento y tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pases por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero oh y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pases por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero tú de qué vas 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 tú de qué vas